Tengo que contarte algo. ¿Qué? No le di la torre a Frank. Sí, ya lo sé. Tienes que encontrar a tu hermana, ¿no? Hiciste lo que hiciste. Solo quiero recuperar mis zapatillas. Vale. Lo primero es lo primero. ¿Recuperar? ¿Te las han robado? Lawan, si sabías dónde estaban tus cosas, ¿por qué no has vuelto a por ellas hasta ahora? Contenedor de inhibidores cercano. ¿Ves esa entrada? Apartamento 216. Busca una caja grande roja con adornos dorados. Ahí es donde guardé mis zapatillas. No vienes conmigo. Tú eres la razón por la que mis zapatillas se han echado a perder. Vete para adentro, coge las zapatillas y vete. Y no toques nada más. ¿Entendido? Vale, gallina. ¡Suscríbete al plan. Contenedor de inhibidores cercano. Estoy dentro. No toques nada. Solo tienes que pillar esos zapatos. ¿Qué hay aquí que te tiene tan asustada? Guay. Sí. A ver si funciona. ¿Nuestra cinta de varios? Esta... No es la laguan que conozco. Contenedor de inhibidores cercano. Un sitio muy acogedor. ¿Qué? Contenedor de inhibidores cercano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Unas botas de tío? ¿Qué? ¿Qué? Contenedor de inhibidores cercano. ¿Qué? 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 La laguan, casi pareces contenta. La laguan, casi pareces contenta. Un nido bastante acogedor. Un nido bastante acogedor. ¿Por qué lo dejaste por ese antro en el ojo de pez? Porque ese antro es mi casa. Me llevé todo lo que necesitaba, excepto las zapatillas. ¿Qué? Sí, por qué no hay. ¡ Eğer! ¡Suscríbete! 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 Parece que pasaron mucho tiempo aquí. ¡Lawan! ¡He encontrado tus zapatillas! ¡Genial! Ahora sal de ahí. Una pena. Es un gran nido de amor con el vino y las vistas. Y la música. Estoy empezando a descubrir a una nueva Lawan aquí. ¿Y sabes qué? No culpo a ese tío, fuera quien fuera, porque a ella le gustara. ¿Qué te ve, Neiden? No quería decir... ¡Lawan, espera! ¿Qué? ¡Hakon! ¡Cabrón! El amor no se altera con horas o semanas fugaces, sino que aguanta y dura hasta el último abismo. ¡Mierda, Lawan! ¡Mierda, Lawan! ¡Mierda! ¡Mierda, Lawan! ¡Mierda, Lawan! ¡Mierda, Lawan! Pensaba que irías al lugar que vas cuando estás cabreada. ¡Mierda, Lawan! ¡Mierda, Lawan! ¡Mierda, Lawan! ¿De qué? ¡Mierda, Lawan! ¡Gracias! 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 Toma, tengo tus zapatillas. También quería darte esto. No sabía que tú y Hakon habíais estado juntos. ¿Por qué crees que está tan arriba en mi lista de objetivos? Sí, tiene sentido. Solo porque alguien lea poesía no significa que no merezca morir. ¿Lo dejasteis porque abandonó a Frank o... ¿Por qué lo dejasteis? ¿Qué sentido tiene analizar eso ahora, Aiden? Ocurriera lo que ocurriera fue un error, ¿vale? Nunca tendría que haber sido tan inocente. Por eso no quería que metieras las narices. ¡Cojones! Podías haberlo respetado. Lo siento. Olvida que fuimos. Déjame sola. Lawan, ¿qué ocurre? Nunca te rindes, ¿verdad? Ya deberías saberlo a estas alturas. Y tú, que odio los lloriqueos. Decir cómo te sientes no es lloriquear. Vale. Quédate si quieres, pero no me interrumpas. Estoy ocupada. ¿Emborracharse? No, idiota. Mirar a las estrellas. Eh, veo la osa mayor. Mmm, eres brillante. Solo que la osa mayor está al otro lado. Vaya, me hacía la pena intentarlo. ¿Conoces alguna otra constelación? Sí. Frank me enseñó mucho sobre el cielo nocturno en su momento. Estábamos construyendo el Ojo de Pez y trepaba por los andamios hasta el tejado. Frank solía decir que hacía frío, que era tarde y todas esas cosas. Pero siempre acababa contando historias durante horas. Y a mí me encantaba escucharlas. Las estrellas son tan claras y parece que están tan cerca que podrías agarrarlas por los huevos. La forma de decirlo, Frank. Bonita, ¿verdad? ¿Y tú qué, Aiden? ¿De qué? ¿A los peregrinos también les rompen el corazón? Probablemente es más bien al revés. Los peregrinos solemos ser del tipo los amas y los dejas. Siempre estamos moviéndonos. ¿Tú eres del tipo los amas y los dejas? Solo persigo mi objetivo. Hmm. Entonces, tu constelación sería Orión, el cazador. Por allí. Tenemos suerte de verlo porque no pasa allí todo el año. Viene y va. Igual que tú, peregrino. ¿Te estás inventando todo esto para impresionarme? Puede que sí, puede que no. ¿Te he impresionado? Más o menos. Vamos a ver si dormimos algo. Aiden, si veo a Hakon, le mato. Así de sencillo. No trates de detenerme. Vale. Pero sabes que la venganza no te va a hacer sentir mejor. Esto no es por mí. Es por Frank. Vengaría todos los que murieron aquella noche. Muchas estrellas se apagaron para siempre. Hakon habla mucho. Pero a la hora de la verdad, dejó tirados a sus amigos y murieron. Mostró su verdadera cara. Maldito cobarde. No puede retroceder en el tiempo. Cierto. Pero puedo hacer que el tiempo no siga corriendo para ese cabrón. Y lo voy a hacer. Sí. Buenas noches, Aiden. La Wanda. La Wanda. ¿Estás ahí? Qué cosa más rara. La Wanda. Venga, ¿me oyes? No te preocupes. Volverá. Una noche bajo un manto de estrellas no se olvida tan fácilmente. ¿Cómo? Juan, si tienes espías, ¿para qué me necesitas? Porque enseñar a un peregrino a espiar es más fácil que enseñar a un espía a saltar por los tejados. Si eres un espía tan experto, ¿por qué no me das la información que estoy buscando? Por supuesto. De hecho, tu doctor del S.A.I. está escondido en Olviledor. Pero ven al barco primero. Te contaré el resto aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Mi hija se desmayó anoche! ¡Vaciencia! ¡La entrega tiene que estar a caer! ¡Un renegado va al médico! ¡No me molestes! ¡Estoy pensando! Bueno, pues entonces... ¿Les dices por dónde tienen que ir? ¡Vivo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me molestes! 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 Pase que las luces están en la estación de metro al lado del barco. Esa es la pista. Sigue el río y llegarás al mar. Sigue las luces ultravioleta y pillarás a Mac con las manos en la masa. Pero ten cuidado. Si el comandante se da cuenta de que andamos tras él... Acabaremos colgados del cuello. Y nos comerán las tripas animales durante meses. Sutileza y paciencia, Aiden, son lo único que nos salvará. El noble arte del espionaje. Lo recortaré. Gracias. No tienes nada. Son como un perro y un gato en la misma casa. De todo me nos va. ¿Ha pasado algo? Lo siento, Aiden. No te podemos dejar pasar. O sea, te dejaría entrar y tal. Pero es que Man me ha dado órdenes estrictas de que aquí no pasa ni el mismísimo Dios. Ni el mismísimo Dios. El comandante habla así cuando es un asunto de alto secreto. Debe de ser. Por eso no nos dicen lo que pasa ni siquiera a nosotros. Pero tampoco voy a cuestionarlo. Las órdenes son las órdenes y yo estoy aquí para cumplirlas. Vamos, que aquí no entra nadie. Eh, ¿a qué esperas? Vete. 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 ¿Estás listo? Casi. Estaremos pronto. Listo. Solo falta que venga Man. Aquí estoy. Todo listo, señor. Pues entonces en marcha. No hay tiempo que perder. ¿Todo bien, comandante? Señor. Sí, adelante. A subirse. Muévete. El comandante espera. Juan, Matt está cargando un tren. De alguna manera ha conseguido que funcione. Sí, con el sudor de mis hombres. ¿No sabe que no hay electricidad en la mayoría de las vías? Intenta subirte. Veremos a dónde llevan esas luces. El tren ha salido. Al final lo va a hacer. Sí. ¿Y ahora qué, Juan? Sal fuera. Yo enciendo el transmisor. Tranquilo. Gracias a los transmisores podemos ver a dónde llevan las luces. Puede que Matt sea listo, pero no tanto como nosotros. Estoy siguiendo la señal. Los pulmones perfectos en el sitio adecuado. No te me vayas a desmayar. Si Matt ha utilizado el metro. Es que tiene mucha prisa. Tenemos que averiguar qué trama, Aiden. Mi hija se desmayó anoche. Paciencia. El tren tiene que estar aquí. No. No. Vamos a meter. Juan, el tren se ha parado. Pues claro. Le dije a Matt que la mayoría de las vías no tenían electricidad. Trata de entrar, Aiden. ¿Eh? ¡No! Mierda, Juan, el tren ha arrancado ¿Harrancado? ¿Cómo? Sigue la señal, Eiden ¡Juan! ¡Estoy perdiendo la señal! ¡Juan! ¡Joder! ¡Juan, he perdido la señal! Mierda, no me gusta esto, Eiden O Mata descubierto que le seguíamos O de Molar ha sintonizado mal la antena Comprobaré la antena, dime dónde está La torre más alta de la zona La antena está en el tejado Dime cuándo estés arriba Dame prisa, Eiden Si Matt se da cuenta de que le estamos espiando Estaremos igual de jodidos que un vegano en una barbacoa de cejas Voy tan rápido como puedo ¿Cuánto tiempo me queda? No, Lucy, pero yo que tú me daría prisa ¡No! ¡I costo! ¡I costo! Socas, eso es muy simple ¡Muy bien! Me parece que no está en el lugar adecuado. ¡Allá voy! ¡Ya te tengo, hijo de puta! Vamos a darte una lección. El ordenador de inhibidores detectado. Leiden, ¿has sabido algo del agua? No. ¡Mierda! No se ha pasado por la taberna. Y no responde a la radio. ¿Dónde demonios estará? Ni idea, Frank. No te puedo ayudar ahora mismo. Lo siento. ¡Qué te jodan! Lawan tiene una lista negra. Está obsesionada con ella. Y esa lista será su destrucción. Te lo digo yo, Aiden. Tienes que recomponerte, Frank. Si tengo noticias del agua, te pondré al corriente. Contenedor de inhibidores cercano. ANDREA CONTINUO CONTINUO CUANTAS ¡Gracias! 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 Voy de camino. ¿Por qué tardas tanto? ¡Es un edificio alto! ¡Tu noble arte del espionaje hace que me sudie hasta el culo! Bueno, es parte del trabajo. Dime cuando llegues arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Aiden, tengo que decirte algo Es todo por culpa del gilipollas de Hakon Lawan le odia a muerte Ah, porque todo empezó con él Él y la torre de televisión Teníamos un plan, Aiden Frank, ¿podemos dejarlo por el momento? Pero Hakon lo jodió todo Puso a varios corredores nocturnos en nuestra contra Y nos dejaron colgados Ella nunca se lo perdonó Se vino completamente abajo, Aiden No bebió ni comió durante una semana No volvió a ser una yonqui por los pelos Y ese gilipollas la dejó igualmente No, 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 no ¡Gracias! ¡Aiden! ¿Ya han llegado? Dame un momento. No podemos permitirnos perderlos. ¡Ya casi estoy! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Vale! ¡Estoy ahí arriba! ¡No se ha activado la antena! ¡Vale! Entiéndela y sintoniza el canal correcto. ¡Gracias! Tenemos la señal de la caja, pero es inestable. El tren lleva una nueva ruta hacia el este. No puedes perder la señal. ¿Me oyes? ¡Venga! Contenedor de inhibidores detectado. ¡Mierda, mierda, mierda! No tenemos más transmisores allí. Demolak no ha configurado ninguno. Voy a cortarle los huevos. Vuela, Aiden. Tenemos que averiguar qué está tramando este cabrón. Si pierdes la señal, Max se marchará con las lámparas para siempre. Ya que ha empezado su operación, parece ser que uno de sus hombres está asesinando a militares renegados. Eso está bien, supongo. Para Max, seguro. Pero para la ciudad, está por ver. Desprita, Aiden. ¡Corre! Desprita, Aiden. ¡Corre! Desprita, Aiden. NO PUED feels así de lo epidemiológico. Desprita, Opa. ¿Ya lo ves? Todavía no. Te aviso en cuanto tenga algo. Juan, ¿estás cerca del tren? Justo al lado. Ha parado en la estación. ¿Y qué está pasando? Están abriendo la puerta. ¡Súbete! ¡Súbete al puto tren! Aiden, ¿estás ahí? Sí. El tren se ha parado. Vale. Respira hondo. Es hora de jugar a los espías. A ver a dónde llevan las cajas. No te tropieces por lo que más quieras. ¿O se acabó todo? Juan y Mari son como un perro y un gato en la misma casa. De todo menos paz. Me pitan los oídos. Espero que Jack Matt se ocupe de los macizos renegados. No quiero que mi nombre acabe llamando... ¡Mierda! Tendré que encontrar otra manera. Debo estar imaginando... ¿Qué coño? De aquí no te vales... El carnicero es nuestro mayor enemigo. Fue el responsable de los bombardeos del mundo y de la muerte de millones de personas. Pedegrino, hemos detectado la presencia de especiales en el barrio. Mantén los ojos bien abiertos. ¡Mierda! Tendré que encontrar otra manera. ¡Mierda! ¿Veis esa luz? No puede ser. No puede ser. He traído algunos apelictitos. ¿Qué? ¿Qué? Psss… ¿Quién se apuntó a ir a la perna después? El carnífero es nuestro mayor enemigo. Fue el responsable de los bombardeos del lunes negro y de la muerte de dos millones de personas. Fue el responsable de los bombardeos del lunes negro y de la muerte de dos millones de personas. Fue el responsable de los bombardeos del lunes Juan, he seguido las cajas. Vale. Confuerda que hay tiempo. ¿Qué? ¿Habéis visto eso? No, no, no. Juan, los baúles están vacíos. ¿Qué? ¿Estás seguro? No hay nada en las cajas del andén. Las han debido vaciar. Vale. Mira a ver qué han metido dentro. ¡Rápido! Ojalá mis colegas no me hubieran obligado a alistarte. El carnicero es nuestro mayor enemigo. Fue el responsable de los bombardeos del lunes negro y de la muerte de dos millones de personas. Ojalá la gente del bazar hablara más con los héroes. Estas rectillas son absurdas. Todos creemos que haya paz. ¿A alguien más le ha salido un sangullido? Atento. Juan, estoy en Olvidor. No hay ni rastro de las lámparas. ¿Cómo has acabado aquí? Estaba por la zona y vi la conmoción. Me imaginé que te vendría bien la ayuda. ¿Eres así de amable? ¿Has venido hasta aquí solo para eso? Son muchas cajas. Probablemente pesen bastante. Oh, Aiden. A veces no estamos de acuerdo. No pasa nada. Pero la clave es el respeto mutuo. ¿Tú me respetas, Aiden? ¿Esas son las lámparas que tenían que ir a la torre de televisión? Sí. ¿Y las has enviado aquí? ¿Por qué? Poniendo las cartas sobre la mesa. Me gusta. Satisfaré tu curiosidad. No tengo nada que esconder. No me gusta perder. Y en Olvidor. Perdimos. Quiero arreglarlo. ¿Eso qué quiere decir? Es obvio. Estamos asegurando la central eléctrica al lado de la fábrica de coches. La electricidad es un activo estratégico. Debes comprender que si cayera en manos de los renegados, estaríamos atados de pies y manos. Entiendo. Ya. ¿Has satisfecho tu curiosidad? Pues vete y no molestes. Esto no va contigo. Juan, Matt me pilló en la estación. Mierda. ¿Y te ha dejado ir? Sí, pero ahora sospecha. Así que aquí acaba esto. Ahora dime qué sabes de ese empleado del S.A.I. Seguimos comprobando pistas y todavía no tengo toda la información, pero mis hombres encontraron a una doctora en el bazar. Se supone que trabajaba en el S.A.I. Habla con ella y yo intentaré reunir Matt. Conozco a una doctora del bazar. Se llama Verónica. El mundo es un pañuelo. Ahora, háblame de Matt. ¿Qué te dijo? Estabas equivocado. Matt no va a atacar la presa. Quiere tomar la central eléctrica junto a la fábrica de coches para dar electricidad a la ciudad. Puta rata. Está mintiendo, Aiden. Como siempre, oculta algo. No voy a dejar pasar esto. Mi intuición nunca me ha fallado. Hablamos pronto, Aiden. ¿Qué te dijo? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Contenedor de inhibidores cercano. ¡Vamos! 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 ¿Has encontrado algo en el bazar que te haya gustado? ¡Vamos! Te lo digo a todo el mundo. Deberíamos empezar a prepararnos para el infierno. ¡No hay juguetes de las narices! ¡Siempre con ganas de hacer daño!